Música Música ¡Liva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta en la que! No, no. No, no. ¿Puedes usar el teléfono con el teléfono? ¿Puedes entender? ¿Puedes entender? ¿Puedes entender? No, no, no. ¿Puedes entender? ¿Le yeah? ah 3 line ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Eres, ¿no? ¿Flair sí? ¿Qué es lo que está pasando? el con . 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 ¡Vamos! ¡Vamos a nivel 1 también! ¡Vamos a tomar todos los caras en el barrio! ¡Vamos! Yo te voy a ir Ahí, ahí, ahí Ah ahhh A ver A ver que va a matar A ver que va a matar A ver A ver ¡Vamos! 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 no 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 ¿Puedo ir? ¿Por qué esta la NET? ¿Por qué la gente está casada? los bandidos hay gente hay gente que la gente oh 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 ah 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 ¿Y qué idiotaba? ¿Mlaş gente de ver? si no ¡Ah God, I am going to you! ¿Ros vuelve? ¡Un hijo de AKM de unido! ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿La selección se aparece el el ¡Suscríbete al canal! 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 por la vida hay ha se 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 ah y hay gente aquí no estamos con uno de una arma para pedir a Yo por favor por favor por favor no, no brother no. Hace un arma la arma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá, jajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! Vi salta a mi mira ppl Chau 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 i o oh y e y 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